No, Cru, tú eres fuerte. Esto no es por mí, yo soy una buena persona. ¡Quiero mis poderes otra vez! ¡Quiero mis poderes otra vez! ¡Los quiero ahora! Es mejor para todos. Es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Am I a poison? ¿Am I a thorn in the side? Soy responsable por aquí. Perfect subject to my... I don't need nobody. I don't need the way that hurts to find a way to crash on... Nunca en la vida haría eso. ¿Pero por qué la revelaste hasta ahora? Creo que no estaba lista para revivir esa pena. ¿Qué estás haciendo? Estoy harta. ¿Cómo que ya estás harta? ¿Harta de qué? De ser una bruja. Así que nos abandonas. Solo lo haré sí y cuando ustedes quieran. Mi primera cita seria con Leo, como pareja normal. ¿Te necesitan? Solo deseaba que esta noche fuera perfecta. Lo fue. Oye, hay un asesino. ¿Todavía hay que vigilar lo que te gusta ver? Soy fotógrafa de la revista 415 y quisiera saber si puedo tomar una fotografía. Si vamos a tener una relación normal, al menos tan normal como sea posible, tendrás que ser honesto conmigo. ¡Ya basta! Oh, ya se acabó el vuelo. ¡Agárese ya! Se llamaba Corchis. El doctor Williamson. Si un edificio estuviera en llamas, salvarías a cinco personas desconocidas o a tu hermano. ¡Ru! 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 Si un edificio estuviera en llamas, salvarían a cinco desconocidos o a un hermano. A cinco desconocidos. Creo que es hora de que siga con mi vida, ¿no crees? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Llévatela de aquí ahora! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No! ¡Suéltala! ¡No, no, no, no! ¡No! Ya no quiero tener nuevos poderes. No sufran. Volveré. No, 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 no.